J Balvin está hospitalizado. El cantante preocupó a sus seguidores esta semana al comentar que estaba en una clínica días después de informar sobre la salud delicada de su madre. En las imágenes que compartió, el artista colombiano estaba acostado en una camilla, usando bata y catéter. Balvin no dio más detalle del motivo de su hospitalización, pero posteriormente afirmó que ya estaba con su madre de nuevo y pidió oraciones para la señora Alba Marie Balvin, quien se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Medellín, Colombia. Esto desde la semana pasada debido a complicaciones por COVID. ¡Gracias!